20 de noviembre, el Día Universal del Niño. El Día Universal del Niño se celebra todos los años, el 20 de noviembre. Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por un bienestar y desarrollo. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y niñas. Y el Día Universal del Niño es un momento clave para sumarnos a este llamamiento mundial a favor de la infancia de los niños más vulnerables. Las Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Está declarado que no tenía legalmente carácter vinculante. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, el que más sufre la crisis de los problemas del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, o la ONU, recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. 20 de noviembre, el Día Universal del Niño.